Buenos días, soy Ricardo Sánchez en el mundo del tenis conocido por Richie. Soy un entrenador que tengo un currículum de jugadores femenino y masculino. En femenino he entrenado a Bosniaki, a Jankovic, Petrova, a Lesiki, varias jugadoras, en nombres Davidenco, Verdasco, Carretero y algunos jugadores más. Entonces hoy vamos a hacer la presentación de las llaves de la derecha. Son seis ejercicios y vamos a empezar por el primero. El primer ejercicio de las llaves de la derecha, la primera derecha es cruzada, nos invertimos, presionamos al revés al jugador y nos la deja corta y la ganamos paralela. El segundo ejercicio de las llaves de la derecha sería la primera derecha paralela, después jugaríamos el inside in, aquí a la derecha paralela y caminaríamos para adelante para acabar la tercera bola de derecha al revés. Moviendo bien la mano y lleve la bola a peso. El tercer ejercicio de las llaves de la derecha sería derecha cruzada, inside out y tercera bola sería dejada. El cuarto ejercicio de las llaves de la derecha, yo le llamo Federer drill, sería derecha paralela, sería inside in, paralelo aquí y después el angulito corto de Federer ahí, al revés. El quinto ejercicio de las llaves de la derecha sería la primera derecha cruzada, nos invertimos y presionamos el revés, tercera bola entramos en paralelo y cubrimos el área y boleamos la primera larga, la segunda corta y rematamos y seguimos la jugada. El sexto ejercicio de las llaves de la derecha sería derecha paralela, o sea, inside in y entraríamos de inside out. Iríamos en carrera a cubrir el paralelo, bolea cruzada, dejada y smash. Las llaves de la derecha, el ejercicio quinto y sexto, hay dos maneras de jugar, ¿vale? La primera es derecha cruzada, te apartas, arrinconas al revés y entras en el paralelo. Aquí hay que tener mucho cuidado porque el aprox paralelo tiene que ser bueno, ya que dejamos toda la pista aquella abierta. Entonces, la primera bolea cruzada rápida, la segunda aquí y enmachamos, ¿vale? Y el segundo ejercicio de las llaves del ataque, o sea, el último, el sexto, sería derecha paralela, sería inside in y entraríamos en carrera arrinconando al revés, al contrario, para jugarle una bolea larga, corta y el remate. Esta sería la jugada que yo elegiría más para subir cuando estamos presionando con la derecha. Pero siempre es bueno tener todas las variantes, por eso hemos hecho los seis ejercicios de las llaves de la derecha.